como esos tampos en los baños de los hombres son para para las para la gente para la gente en vato obviamente piso porque no creo que un vato a ellos se meta por fundido y a mí eso son por las jainas morrías que se creen vato obviamente nothing against you guys